Regresa la lucha libre a República Dominicana con el regreso de la DWE y su evento Resurrección. El domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo Boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo. En el evento estelar por el campeonato mundial de la DWE, el ex WWE Carlitos enfrenta al campeón James King. Lucha en parejas cuando el león Apolo y la bestia de 7 pies 4 pulgadas beat en John Ramos. The Beast Mode se miden ante The Hill Biddy. El campeonato nacional está en juego cuando Cat Killer reta al campeón Puño de Hierro Jr. Por los campeonatos mundiales en pareja de la DWE, Alcón Negro y Kevin Locke defienden ante los hermanos Guadalupe. Por el campeonato crucero de la DWE, el Rey Caos defiende ante el quinto elemento. Palau Johnson se va un mano a mano contra James King Roca. En un reto personal, Lightwire se enfrenta a Eclipse. En un reto especial, Pablo Márquez se mide a Mikey Washington. Y en su regreso a la República Dominicana, Rico Casanova regresa para recibir un homenaje de parte de la Dominican Wrestling Entertainment. Boletos VIP 500 pesos. Entrada general 300 pesos. Niños 150 pesos. Para más información, consíganos en Facebook como DWLucha o escríbenos por email a dwluchaataol.com. Recuerda, domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo Boxeo Carlos Teo Cruz. Tienes un compromiso con la DWE y su magnoevento Resurrección.